Con la presencia del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala, las estrategias de lucha para repeler las acciones del narcotráfico y delitos conexos se fortalecen. Para el caso del presidente Alejandro Yamatey, el ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos, autoridades del CICNAJ, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa y NACIF, Organismo Judicial, entre otros, sostuvieron una reunión de alto nivel para atender los riesgos, vulnerabilidades y amenazas contra la seguridad del país. El propósito del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala es ser el ente de coordinación, planificación, recopilación, intercambio, integración, clasificación y análisis de información, elementos que coadyuvan en la generación de líneas de acción para efectuar operaciones eficaces. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.